Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches amigos y seguidores de GST Medios y Vallarta Independiente. Les saluda Milton Colmenares en este viernes 12 de noviembre. Estamos transmitiendo completamente en vivo una edición más de este resumen informativo. Un resumen que hacemos desde Puerto Vallarta, Jalisco y a través de la plataforma Facebook que tiene pues como cualidad que puede representar pues una transmisión, un noticiario completamente interactivo. Si usted quiere ponerse en contacto con nosotros, si usted nos quiere dejar sus comentarios, sus puntos de vista sobre los temas que vamos a tocar a continuación, con todo gusto escríbalos y nosotros ahorita los leemos completamente en vivo. Recuerde que su participación es lo más importante para el equipo de GST Medios. Hablaremos en esta noche de viernes sobre vacunación y es que vacunaron adultos mayores, vacunaron mujeres embarazadas y vacunaron a menores de edad con comorbilidades en el Issste con Pfizer, pero no quedaron claros cuáles iban a ser los lineamientos y no se divulgó la información como se debía. Ahorita le explicamos de qué se trata. Vamos a hablar también sobre la temporada alta en Puerto Vallarta y es que este fin de semana largo es el inicio simbólico de los meses de bonanza en la ciudad. Hablaremos sobre la Secretaría de Educación Pública y es que ya dieron la orden desde arriba. No habrá ningún alumno reprobado en este semestre. Platicaremos también sobre el gobierno municipal y su burda manera, muy al estilo de la Cuarta Transformación, de no asumir sus responsabilidades y de culpar siempre a las administraciones pasadas. Ahorita le vamos a decir de qué se trata. Y por último, pero no menos importante, hablaremos sobre algunas recomendaciones si es que usted pretende viajar a Puerto Vallarta, sobre todo si pretende hacerlo vía terrestre. Son recomendaciones que ha emitido Protección Civil y que nosotros de alguna manera queremos hacerlas públicas para que si usted pretende visitarnos, lo haga con el mayor sentido de seguridad y responsabilidad posible. Estamos completamente en vivo. Participe, ayúdenos compartiendo. Y si nos quiere regalar algunas estrellas, con todo gusto también aquí las recibimos. Y recuerde, todas las personas que no han recibido estrellas pueden ingresar a la transmisión y está la opción de comentar. Y a un costado de la opción de comentar están el ícono de las estrellas. Si le dan clic a ese ícono de las estrellas, seguramente usted podrá reclamar 75 estrellas que está regalando Facebook. Así que si usted las reclama, si usted de alguna manera tiene acceso a esas estrellas, reclámenlas, es un regalo, no le van a costar absolutamente nada. Y si nos las quiere donar para continuar con esta dinámica informativa, se lo agradeceríamos muchísimo. Y vamos ya con la información y es que vacunaron en Vallarta con Pfizer a adultos mayores, embarazadas y menores, pero no hubo la difusión adecuada. Durante ayer jueves 11 y hoy viernes 12 de noviembre, se estuvieron aplicando vacunas en el hospital del Issste, vacunas de Pfizer para adultos mayores que por algún motivo no completaron su esquema a principios de año, que únicamente tenían la primera de las dosis. También vacunaron a mujeres embarazadas y a menores de entre 12 y 17 años que pues tienen algún tipo de comorbilidad. Sin embargo, las autoridades, en este caso federales, a través de la Secretaría de Bienestar, nunca establecieron cuáles iban a ser los criterios, no establecieron cuál iba a ser la dinámica y por supuesto no se dio una difusión adecuada sobre esta jornada extraordinaria de vacunación. Lo único que sabemos es que eran entre 200 y 250 dosis las que se aplicaron en el hospital del Issste, pero hasta esta hora no sabemos si se acabaron o no y si no se acabaron al ser vacunas de Pfizer, pues si se van a regresar a otro lugar, si habrá una nueva convocatoria, porque hay que recordar que las vacunas de Pfizer requieren de una ultracongelación. Eso indica que una vez que las sacan de esta ultracongelación se tienen que aplicar en cuestión de días si no se echan a perder. No sabemos, estuvimos preguntando, no nos supieron responder si se acabaron o no y si no se acabaron, qué va a pasar con estas vacunas. Y vamos ya con más información y es que, por fortuna, este fin de semana es el inicio de la temporada alta en Puerto Vallarta. Este fin de semana largo, el fin de semana, además del buen fin y de puente por el 20 de noviembre, es la cruz sobre el calendario para la temporada alta en la ciudad, de acuerdo a lo que está proyectando, en este caso, la autoridad en materia turística. Este fin de semana es el que inaugura el inicio de la temporada alta en Puerto Vallarta y se espera que miles de visitantes puedan disfrutar de nuestro destino. Será un fin de semana largo gracias al día feriado del 20 de noviembre que se recorrió al día lunes 15, por lo que la gente se volcará en masa a la ciudad, sobre todo vía terrestre. Además, este fin de semana, pues es el fin de semana del buen fin que representa una derrama económica importante para la ciudad. En lo que resta del año, se espera una ocupación promedio cercana al 70% en los hoteles, además de que el aeropuerto internacional de Puerto Vallarta tendrá más de 2.000 operaciones durante diciembre de este año y se vislumbra un prometedor arranque del 2022. Así que, pues de alguna manera tendrá usted que saber que ya nos van a visitar las personas, los turistas, y, pues, eso implica más dinero fluyendo, también implica inseguridad, hay que decirlo, implica más vehículos, más tráfico, pero, pues, todos los vallartenses básicamente esperamos, esperamos este tipo de meses, la temporada alta, más después de la pandemia y, pues, ya comienza oficialmente a partir del día de hoy. Tenemos algunos comentarios. Te voy a pedir, Susana, que, por favor, pongas atención al grupo, porque veo que dice una persona por acá que al parecer hay detonaciones de armas de fuego en el centro. No podemos confirmar, pero aquí una persona está comentando esa situación. Buenas noches para todos los que se van conectando. Gracias por estar con nosotros. Ruth Coronado, Nayeli, Marta, Martín, Chava, Lucy, Mataneri, Violeta. Yo pienso que el profe Michel no es ideal para ser presidente de Puerto Vallarta. Le quedó muy grande el trabajo, no está preparado, aún le falta mucho por aprender, dice Ramón Cruz. Buenas noches para Guillermina, María del Rosario. ¿Habrá peregrinaciones? No, no habrá. Gracias a Bonifacio por estas 75 estrellas. Alejandro, gracias por estar aquí con nosotros. Aquí está el comentario, dice Tenderly Perea, que hay balazos en el centro. Si te dicen algo, me dices, por favor, Susana, para poder emitir el reporte. Buenas noches para Cielo Azul y para Xochitl Hernández, que ya se conectan con nosotros. Y vamos ya con más información. Y esto, queremos, con esta información, queremos que usted nos diga qué es lo que piensa. Ya dijo la SEP, no habrá ningún reprobado en este semestre a nivel nacional. La Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal emitió un comunicado a los 32 estados de la República para que no haya una sola persona, un solo alumno de educación básica que tenga una calificación menor a 6. Así lo informó la Directora General de Acreditación, Incorporación y Revalidación de la SEP, María del Carmen Salvatori, y la Directora del Desarrollo Curricular, Claudia Izquierdo, en el oficio enviado a los 32 estados. La calificación mínima que deberá registrarse en las boletas de evaluación de los educandos de nivel educativo de primaria y secundaria que haya sido valorados por el docente no podrá ser inferior a 6, es lo que dice este oficio. Esto, con el objetivo de garantizar el acceso, tránsito, permanencia y avance académico del alumnado de preescolar, primaria y secundaria, cumplir y concluir los procesos de control escolar 2020-2021 y ayudar a que los alumnos no deserten de las escuelas. Los alumnos serán evaluados con el desempeño del educando y por tareas, trabajos, actividades académicas extraordinarias y otros aspectos que demuestren en los aprendizajes. Sin embargo, a pesar de que algún alumno no haya cumplido, a pesar de que no hayan tenido el aprendizaje suficiente, ningún alumno en México de educación básica podrá reprobar. Es decir, así sea el alumno que no haya trabajado, que no haya hecho las tareas, que no haya acudido a clases, no va a reprobar absolutamente nadie y eso no necesariamente es lo ideal para un sistema educativo en México que ya de por sí tiene muchas, pero muchas carencias. Queremos saber qué es lo que usted piensa, por favor, escríbanos. Y vamos ya con más información y es que el gobierno del profe Luis Michel, muy a la costumbre de los gobiernos de la Cuarta Transformación, le echa la culpa a terceros en lugar de asumir su responsabilidad. El gobierno municipal encabezado por el profesor Luis Alberto Michel Rodríguez ya atendió una de las principales quejas y una denuncia que GST Medios hizo pública. Sin embargo, hicieron gala de su falta de responsabilidad y su nula autocrítica al culpar a terceros por los problemas que tienen en el municipio. GST Medios acudió y señaló la falta de mantenimiento en la unidad deportiva La Montaña que estaba en completo abandono y en condiciones terribles a pesar de ser instalaciones nuevas y cuya inversión superó los 20 millones de pesos. Tras la divulgación de las notas y transmisiones en el municipio en esta unidad deportiva el municipio acudió al lugar para ponerlo en forma nuevamente. No obstante, fieles a su costumbre pues no tomaron la responsabilidad y por el contrario culparon a la administración pasada por dejar este sitio en abandono. Señalan que fue el gobierno de Arturo Dávalos el que no le dio mantenimiento a esta área deportiva a pesar de que ellos ya tienen un mes y medio en el poder y ya son autoridad en funciones. Esta costumbre de culpar a terceros ante la incapacidad de resolver los problemas representa una falta de autocrítica que no es sana para la ciudadanía pues será siempre el pretexto perfecto para trabajar tarde y justificarse. Por lo pronto la montaña ya estará en buenas condiciones pero las autoridades seguirán intentando culpar a otros por su poca capacidad de identificar problemas y resolverlos como dice el dicho sin que los anden arriando. Tan fácil que era ir rehabilitar este centro y decir no sabíamos que estaban estas condiciones pero ya lo vamos a mantener bien. Ah, pero como son incapaces de reconocer que no pueden con todo el paquete lo primero que hacen es ya fuimos pero la culpa no es nuestra la culpa es de los pasados yo ya soy autoridad de funciones pero la culpa no es mía yo ya soy presidente pero la culpa no es mía esta falta de autocrítica esta necedad y necesidad de siempre estar culpando a terceros no es sana para un gobierno municipal que además apenas va arrancando y que no ha arrancado de la mejor manera han arrancado lentos han arrancado pasivos han arrancado con pareciera mucha flojera de trabajar de salir a las calles de resolver los problemas y si a esto le agregamos que traen todos los pretextos del mundo ojalá que corrijan pero si no se vienen tres años bien complicados para Puerto Vallarta hasta por lo pronto gracias a las denuncias ciudadanas y a que GST medios fue a la unidad deportiva a la montaña ya acudieron ya le dieron mantenimiento y ojalá que la sigan cuidando y es por eso que también le vamos a invitar a usted a que si tiene alguna denuncia ciudadana nos la haga llegar a través del inbox nosotros le vamos a dar difusión a su denuncia y con suerte y con la voluntad política de nuestros representantes se resuelven los problemas hay que ponerlos a trabajar si ellos no quieren hay que ponerlos a trabajar hay que obligarlos a trabajar por cierto ayer dábamos a conocer que el propio director de obras públicas Elius Sánchez no sabía cuando iban a entregar la obra de la avenida Las Flores pues ya hoy en la mañana nos mandó un mensaje que la entregan por ahí de diciembre 48 horas después de que se le cuestionó investigó quién sabe con quién aunque él es el director de obras públicas él debería de saberlo pero ya investigó ya nos dijo que en el mes de diciembre queda así que pues toda la gente que vive cerca de la avenida María Montessori y de la avenida Las Flores sepan que en diciembre tienen que entregarse estas obras sí o sí tenemos algunos comentarios buenas noches para Anastasio Rosales con el que fuimos hace un ratito allá a Lomas del Coapinol y Alejandro qué bueno que ya estamos a nivel nacional en verde menos Baja California dice Alejandro pues sí buenas noticias en materia sanitaria nota 4 felicidades por ser fuente independiente seguramente la edad tiene mucho que ver con él me imagino se da cuenta que sólo puede dar soluciones del pasado a las necesidades de mañana y por eso su miedo caducó el pobre te invito que le sigas invitando a foros públicos o ruedas de prensa llégale a su oficialía de partes con invitaciones cada 15 días pidiendo firmas de recibido es obvio que es cobarde que no quiere dar la cara a la prensa como López a lo mejor no es muy inteligente pero mejor ser transparente con Vallarta tengo un excelente equipo para las cosas que desconozco etcétera si es así válido pero déjanos comprobar en vez de esconder se dice Juan de Jesús haciendo alusión al presidente municipal Luis Michel que sepan que este presidente y en la administración pasada cuando estaba Arturo Dávalos siempre tendrán los micrófonos y las cámaras de GST medios abiertas y a su disposición cuando tengan que informar algo importante pero también cuando la gente quiera preguntar quiera cuestionar tenga dudas sobre cómo va la administración también nosotros quisiéramos la misma apertura y no necesariamente hay esa misma apertura pero tengan por seguro que nosotros vamos a continuar haciendo nuestro trabajo y a pesar de que el partido en el poder tiene muchos fanáticos y gente que los va a defender a capa y espada nosotros tenemos la obligación de llevarle a usted la información tal cual y si eso hace molestar a algunas personas pues ofrecemos una disculpa de antemano buenas noches Milton te diste cuenta que hubo una buena balacera noche aquí en Fluvial no Juan la verdad es que no lo supe pero vamos a indagar por supuesto gracias es una pena que sigan culpando a gobiernos pasados si no pueden con el paquete para que se avientan no queremos solución podrá el profe Luis dice Juan Francisco y si es cierto es una lástima porque ellos no fueron elegidos para justificarse y para poner pretextos si fueron elegidos es porque ellos prometieron que tenían las soluciones para Puerto Vallarta y ahora que están en el poder lejos de salir a tomar el toro por los cuernos y decir miren no hemos podido ver todos los problemas pero cada problema que identificamos lo vamos a solucionar lejos de hacer eso lo primero que hacen es curarse en salud y decir la culpa no es mía yo así me lo encontré pues claro que así te lo encontraste eso es algo que ya sabías desde que estabas en campaña por eso prometiste las soluciones la gente no lo eligió para culpar a terceros no lo eligió para culpar al pasado la gente lo eligió para solucionar los problemas y echando culpas no se soluciona absolutamente nada lo de los niños es entendible por los rezagos causados por el cierre de escuelas y tanto niños sin posibilidad de conectarse a internet dice Gerardo Morelos y ya por último en este resumen de inicio de fin de semana queremos darle una serie de recomendaciones si pretende venir a Puerto Vallarta de acuerdo a lo que dicen las autoridades de protección civil pues el tema de tomar las carreteras no es algo tan sencillo y no es algo que tiene que dejarse a la ligera y es por eso que le vamos a dar a usted una serie de recomendaciones que las propias autoridades pues han dado o han emitido para toda la ciudadanía lo primero que nada esas recomendaciones van a ser específicamente para la gente que va a tomar carretera la gente que a lo mejor nos visita de la zona metropolitana de Guadalajara la gente que nos visita del Bajío del centro del país si usted va a tomar carretera sepa que lo que tiene que revisar su vehículo es que tenga llantas en buenas condiciones que todos y cada uno de los de los focos o en este caso de las calaveras y demás estén funcionando porque aunque no parezca tan importante tener todos los focos encendidos y funcionales a la hora de tomar autopista es esencial y necesario para evitar accidentes hágale por favor una revisión con un médico con un no un médico un mecánico de su confianza para que pueda ver que el vehículo está funcionando en óptimas condiciones revísele por favor las balatas y revise su sistema de frenos por favor no conduzca por lapsos mayores a 12 horas porque eso generará un cansancio que lo puede a usted poner en riesgo y pues si va a consumir algún tipo de bebida alcohólica o algún medicamento que pueda afectar su rendimiento sepa que es mejor quedarse a dormir en algún lugar a arriesgarse a salir a carretera ya desde hoy en la mañana nos estuvieron haciendo llegar algunas fotografías en la carretera federal 200 de Nayarit hacia Puerto Vallarta y la fila de vehículos era considerable le reitero en este fin de semana se da el inicio simbólico de la temporada alta seguramente si usted nos va a visitar vía carretera se va a encontrar con una carga vial importante tenga mucho cuidado tenga mucha precaución no sea usted parte de la estadística de gente que se accidenta saliendo de vacaciones cuídese mucho cuide a su familia disfrute de la ciudad pero hágalo con muchísima responsabilidad por favor con estas recomendaciones nos despedimos agradeciéndole que nos haya acompañado durante toda la semana invitándole a que el próximo lunes aquí nos vemos 8 con 30 de la noche en este resumen informativo y por supuesto todos los días a lo largo de toda la jornada en nuestras plataformas informativas vallarta independiente nayarita independiente notispacio pv la información más fresca de puerto vallarta y bahía de banderas cuídense mucho y nosotros nos vemos y nos escuchamos mañana con más información y nos vemos y nos vemos